¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! 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 ¡Oscar! 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 ¡Oh! ¡What? ¡Su кот! ¡Oh cut! ¡Oh! ¡Oh cut! ¡Oh cut! ¡Oh cut! ¡Oh cut! ¡Oh cut! ¡ sesi��! ¡No! ¡ sheep! ¡Síly! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Várala! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Protégala! ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima vez! -"¡ jatme ¡Gracias! ¡imme ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Don't worry about that clock! ¡I have the clock if they can't pay attention! ¡Gracias on me! ¡Hey Camilo! ¡Hey! ¡Derraló! ¡No! ¡Hey! ¡Blight! 3810 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Good job, Brayden. No! Let's win this ball. I wanted to sit here back. We're still down on. You guys still going? You guys still going? You guys still going? Defense. Hey, up, 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 up. Yeah. Hold it, hold it, hold it. That's good with you, too, babe. Got a glass of the police. Two by four. Go! Go! Nine and go! 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 You better opportunity there. No! Go! 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 That's a good job. Go! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Help! ¡Gracias! ¡B emp� miel! ¡Gracias! 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 ¡Deleting Johanna hacercs! ¿Qué? ¿ już leí en off your story? ¿What? ¿Tú only got muéla sí? ¡Das cá. ¡Yo! ¿Qué te pasa? ¿Delí un piso de madre instead? ¡Woo! ¿Poof! ¿Didnó... ¿Dí dimos un piso de joy? ¿Qué? ¿Ok, never mind then? ¿Quéets bien? ¿What about Alvin? ¿Huh? ¿Has hecho el Alvin? ¿Tú fashedes a Alfredo? Oh, ya, ya, ya. Ok, never mind. ¡Chá, chá, chá. ¡Sop! ¡Shop! ¡No! ¡Há! ¡Más, no! ¡Fá! ¡Suscríbete! 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 Are people coming out their stuff, or is it still kind of almost like a nuclear bomb went off? No, this is a story. ¡Selvian! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 He's got a better opportunity than that. On this side and on that side, folks. You're losing the ball every time. Good pass. Good pass. Good job, Andrew. Way to be there. Come on. One, two, three, eight. Come on. Come on. There's no way. Come on. Good pass. Come on. Good pass. Come on. Come on. Come on David, it's your chance. So. Bachelard, Bachelard! Come on, come on, AJ. You got it. Hey, hey, hey. Get it around. Hey, hey, hey. Hold it. Hold it. Keep my heart quiet. Hey, hey, hey. Hold it. 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 Stop! 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 They're all the way on. Hey! Get it back, get it now! Hey! 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 Bachelard! Bachelard! Good job, Radon! 30 segundos Eh, keep it there Voice time 30 seconds Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go